Música 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 Vamos a salgar con el cuento que no nos va de bailar No vas a salgar con el cuento que no nos va de bailar Porque de alguna manera yo no hago patidonía Porque de alguna manera yo no hago patidonía Y haga zapata pata, y haga zapata pata Más robe bien la cintura y vola por y la más Y haga zapata pata, y haga zapata pata Más robe bien la cintura y vola por y la más Música No vas a salgar con el cuento que no nos va de bailar No vas a salgar con el cuento que no nos va de bailar Porque de alguna manera yo no hago patidonía Porque de alguna manera yo no hago patidonía Y haga zapata pata, y haga zapata pata, y haga zapata pata Más robe bien la cintura y vola por y la más Y haga zapata pata, y haga zapata pata Más robe bien la cintura y vola por y la más Música 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 ¡Gracias!